Dicho y hecho, lo que me piden mis seguidores, eso hago. Qué bien, claro. Qué bien, bueno, pues, ¿lo vas a cantar ahora? Sí, claro. Pues venga. Para vosotros. Qué bien, qué fuerte. ¿Qué quieres? Nos ponemos aquí otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! Y que el día perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce, se juntan en una sola tu alma y la mía. ¡Díselo! Y que el día perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce, se juntan en una sola tu alma y la mía. Se juntan en una sola tu alma y la mía, soñando contigo, queriendo que se junta nuestro idilio. A veces me voy a un ritmo, y me quedo en el vacío, sufriendo por ti, amor mío, te llamo a mi corazón. Soñando contigo, queriendo que se junta nuestro idilio. Yo esperaría mil años, si fuera tu condición, pero el tiempo va volando, ven y calma mi pasión. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio, y así muy juntos volver a sentir que se funda en tu alma y la mía, en un abrazo, un idilio de amor. Soñando contigo, queriendo que se junta nuestro idilio. Soñando contigo, queriendo que se junta nuestro idilio. Soñando contigo, queriendo que se junta nuestro idilio. Soñar conciente contigo Cuando se quiere la verdad Soñar conciente contigo Soñar conciente contigo Ven y calma mi pasión Bueno, gracias a todos Una semana más Estamos con vosotros aquí en el show de Bertín en Canal Sur Muchísimas gracias Pastora por habernos acompañado Pastora Soler, qué maravilla Y Argentina por cerrar así el programa Gracias chicos, nos vemos la semana que viene Contigo Contigo